Tierra sagrada donde yo nací, suelo bendito donde moriré, yo te prometo... ¿Cómo comenzó todo? Con esa canción que nos identifica como burgaleses. Y de la misma forma, este sábado se empezó a dibujar el final de estas fiestas, con miles de personas coreando el himno de nuestra ciudad a la vera de nuestra catedral. Tierra sagrada donde yo nací, suelo bendito donde moriré, yo te prometo... Parece que fue ayer cuando empezaron. Prometían ser unos San Pedro's mágicos. Y lo fueron. Tan mágicos han sido que en un abrir y cerrar de ojos ya se han terminado. Y es lo que dicen de las cosas buenas, que se nos pasan más rápido de lo que nos gustaría. Unos días sabrosos llenos de comida y bebida, divertidos, con su buen ambiente, juegos y actividades para los más pequeños. Estas fiestas también sonaron genial. Y es que por sonar me suena que han estado llenas de cultura y sobre todo música. Siendo estas fiestas un escapar de idóneo para presumir de muchas formaciones locales. En muchos casos la chispa que les faltaba a muchos grupos de música jóvenes para empezar a despegar. Esta semana ha habido de todo y para todos los públicos. Y desde el diario de Burgos.es te lo hemos contado todo en vídeo para que no te pierdas de nada. Cierra los ojos, coge un poco de aire y espera. Y cuando menos te lo esperes, ya ha pasado un año y nos plantamos de nuevo en los San Pedro's. Y si eres impaciente, recuerda que esto fueron solo las fiestas y que lo mejor de Burgos se vive todos los días del año.